Hola amigos y amigos del Club de la Lucha Hoy os vamos a proporcionar unas indicaciones para comprar tu casco de deporte de contacto y de artes marciales Bueno pues nada Salva Una vez más estamos aquí, vamos a explicar un poquillo el tema de los cascos y ahora con la calor que nadie se quiere poner casco Pero es obligatorio, es obligatorio ponérselo es indispensable tanto para la práctica de artes marciales como de deportes de contacto Sí, antes de empezar un poco a explicar, vamos a decir que recomendamos y casi es obligatorio cada vez que vas a realizar tu deporte favorito ya sea de deporte, de contacto, de artes marciales y vas a tener, o piensas que puedes tener algo de contacto nosotros Aconsejamos siempre el casco 100% casco, haga calor, no te lo quieras poner casco, y bueno explícanos un poco Bueno vamos a hablar de los distintos cascos que hay en el mercado entonces va a ser una cosa genérica tampoco nos vamos a centrar en un casco porque tenemos que hacer unos vídeos relativamente cortitos para que no se hagan pesados si tuvieras alguna duda o cualquier cosa así un poquito más específica pues solo tienes que ponerte en contacto con nosotros y te lo aclaramos con, vamos, con la máxima rápida Sí, que lo vamos a hacer pesado que nos va aclariendo media hora, ¿no? ¿Tiene que ser algo rápido o algo...? Claro, una cosa fluida entonces, para empezar vamos a dividir lo que es casco de artes marciales y casco de deporte de contacto, vamos a empezar por los cascos de artes marciales que es mucho más sencillo a la hora de identificar por ejemplo estamos hablando de que todos los cascos de artes marciales hablamos de las artes marciales deportivas es decir, que el objetivo es la competición por ejemplo, el karate o el taekwondo, por ejemplo ese tipo de cascos que aparecen se identifican porque vienen con la homologación de la federación correspondiente vamos a poner los ejemplos y los vamos a ver uno por uno tenemos aquí el casco de karate este es el que se utiliza este año en lo que es competición de artes marciales los cascos de artes marciales deportivas van todas enfocadas a la competición la homologación que es lo que nos repercute nos repercute en el sentido de que independientemente de la marca que compres todos tienen que tener las mismas características para que los competidores tengan las mismas oportunidades en el combate sí, algo que yo discrepo, un poco ahí porque el tema de la homologación sí está muy bien pero claro, siempre hay que ver que las marcas están homologando según la marca que tenga ese año pero tiene que tener unas características unos colores y un molde eso, por el tema de las características sí, pero hay otra cosilla que yo no te estoy pinchando el de karate por ejemplo aquí tenemos lo que es la homologación de la Federación Española de Karate y se caracteriza porque viene con lo que es la máscara luego el tema de los cierres pues cierre de velcro normal y corriente y ya con una protección de barbilla el color es blanco y podemos encontrarlo desde la talla XS a la talla XL si nos ponemos ahora con el casco de taekwondo vamos al casco de taekwondo que lo tenemos aquí detrás digamos que el casco es prácticamente el mismo la diferencia que vamos a encontrar es que no trae la homologación de karate es muy importante el tema del sello muy importante cuando vayas a comprar donde sea siempre los sellos si vas a competir luego hay otro tipo de casco que puedes encontrar sin homologación personalmente no se suelen comprar porque como hemos dicho al principio el objetivo de las artes marciales deportivas es la competición entonces no te vas a comprar dos cascos uno para entrenar y otro para competir utilizas el casco que viene homologado y lo utilizas para todo el de taekwondo viene con la homologación este por ejemplo viene con la World Taekwondo Federation tiene inglés fluido tiene inglés fluido el próximo episodio va en inglés los colores que se utiliza pues el rojo, azul y blanco y a diferencia del de karate como podéis comprobar no tiene la pantalla y tampoco tiene lo que es la protección de barbillas luego tiene un cierre de velcro y nada más este es más acolchado porque tiene la función de la defensa de patada entonces tiene mucho acolchado en lo que es el tema de la cabeza y en la parte de arriba y bueno vamos a lo de los deportes de contacto si bueno vamos a darle un poco al tema también los deportes de contacto que si vamos a decir que hay diferentes tipos diferentes tipos pero claro según el entrenamiento según la modalidad también es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de comprarlo por ejemplo un casco el de pómulo por ejemplo claro el casco de pómulo digamos que sería esto de aquí lo tenemos aquí vale en este caso sería bueno de la casa NKL no lo voy a decir en inglés porque en inglés no procede pero bueno como podéis ver bueno tiene protección frontal protección pómulera barbilla cierre de velcro y el tema de la antiperforación de oído vale del tímpano mejor dicho no del oído y ya te digo un casco que se utiliza siempre para entrenamiento vale un casco que siempre se ha utilizado y yo diría que bueno para iniciado sería casi lo correcto también para avanzado pero para avanzado ya hay otro modelo diferente que se ha ido sacando claro vamos a hablar un poquito de los cascos avanzados yo este lo recomendaría exclusivamente para tanto para boxeo y deporte de contacto porque puedo utilizarlo para si el K1 Moitai lo que quiera utilizar full contact pero para principiantes para principiantes o para avanzados que quieran una protección máxima este es el casco que más protege con diferencia tiene la barbilla tiene los pómulos una cosa que hay que decir que realmente en los cascos de artes marciales no pero aquí en el tema si porque estaríamos hablando de que se fabrican en piel según el modelo digamos la calidad que quieras en tu casco ahí también va el precio pero sería todo muy importante la piel de serraje vale o pelillo como quieras llamarle en el interior para el tema de rebalar es decir rebalar cuando te venga tocas una mano eso es no se te vaya moviendo se tenga una pequeña sujeción y el tema de sudor tampoco te incomoda la sensación que tiene en la cara obviamente es mucho mejor con este tipo de pelillo interior luego vamos a explicar el casco vamos a sacar este modelo de la casa Rude Boy en inglés tampoco me lo sé vale y bueno es decir que como podéis ver por dentro el mismo material que hemos hablado viene el pulmulero un poquito menos acolchado vale que el modelo anterior y viene completamente con el barbillo al aire aquí estaríamos hablando ya de gente bastante avanzada este casco muchas veces se utiliza como una simulación al de competición que es el casco abierto vale el casco amateur abierto entonces pues este casco simula un poco el tema porque porque tiene menos peso tiene más visibilidad menos acolchado y menos acolchado no tan mal los impactos pero modelos modelos así sería ya yo lo diría para gente un poco avanzada bastante vale porque el tema de la pera al aire claro entrenando para una competición claro no sería para mí iniciado no es muy cómodo sí que es muy cómodo tiene mucha visibilidad pero bueno no estaríamos buscando la protección total vale luego el modelo estrella ponemos de alguna manera el de los más vendidos ahora mismo tenemos el de barra el de barra prácticamente es lo mismo que el casco que hemos visto antes solo de pómulo está enfocado solo para la gente que va a competir o gente avanzada inconveniente y ventajas que tiene este casco la ventaja obviamente tiene la protección de barra en la nariz tienes protección total en la nariz inconveniente esto lo tienes al aire si la pera la tiene fuera volvemos a lo mismo que el modelo anterior también decir que bueno es un casco que se está utilizando mucho vale para el tema de bueno pues personas que tienen un trabajo de cara al público gente que no quiere tener pues moratones en fin las típicas lesiones que se tienen con los deportes de contacto en este caso hablando de boceo pero con mucho cuidado porque no sería para mí personalmente no sería recomendable perdón para K1 ni para no 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 este es solo para boceo yo solamente diría para boceo hay quien lo utiliza pero yo no lo aconsejo aquí una pierna que te entre de abajo arriba aquí a la barbilla puede hacer bastante daño sería bastante daño al igual que el otro de pómulos este y el que hemos visto antes de pómulos solo sin barbilla solo para gente avanzada diríamos que bueno y a mi gusto boceo nada ni siquiera kickboxing o deporte de contacto es recomendable pero también hay que mirar mucho que nos pasa según la anatomía de algunas personas de la cabeza hay gente que le viene bien y gente que no sería cuestión de probártelo porque tiene que quedar muy bien ajustado debido a que este modelo talla única los modelos anteriores son talla M y L también de su misma talla es decir entre la M y la L son regulables hay como medias tallas pero aquí no aquí estaríamos hablando de talla única y realmente te tiene que quedar muy bien porque si no te comes la mano más el porrazo de la barra perfecto luego vamos a hablar de los cascos de rejilla este casco de rejilla antes no hemos saltado lo que es el tema del arte marcial que eran tradicionales que el objetivo no es la competición pero no lo hemos saltado por gusto simplemente porque como no tiene una homologación puede utilizar el criterio del casco que lleva cada uno a la clase pues lo va a delimitar el profesor el monitor pues dependiendo de la intensidad y dependiendo del tipo de entrenamiento y arte marcial que realice este casco es uno de los cascos que más se suelen llevar dentro de ese tipo de arte marcial o sistemas de defensa personal que también lo utilizan bastante por ejemplo porque tiene una protección total nosotros dentro de este casco inconveniente que tiene obviamente porque la visibilidad es posiblemente el que menos se vea pero también es el que más te protege por el tema de la máscara sí que recomendaría si os vais a comprar un casco de estas características de rejillas que la máscara sea extraíble así es mucho más polivalente y en un momento dado lo puede utilizar también como un casco de pómulo con barbilla no con la misma calidad que puede tener uno que te compre sin la máscara pero bueno que es muy polivalente puede utilizar la máscara o no dependiendo del tipo de entrenamiento que realice viene muy completo viene muy completo trae también protección en la parte superior ¿vale? el tema del cramaga para el tema de los codos para el tema de golpes con palos en fin para el tema de defensa personal es el idóneo se vende muchísimo pero bueno es la verdad lo que tú comentas que incomoda la visibilidad es casi no nula no nula pero claro y esto estamos la misma esta es talla única por lo que no a todo el mundo le puede quedar bien este tipo de casco y bueno y por lo demás es un casco bastante completo y al igual como dijo antes David es un casco que se lleva mucho la gente que no quiere tener ningún tipo de marca pues porque trabaja de cara al público y quiere tener una protección total bueno y decir que normalmente aquí hablamos de tallaje pero realmente están estudiados decirlo de alguna manera cabezas normales es decir podemos trabajar entre S trabajamos entre M y L pero pero está estudiado claro un poco ahora si tienes una cabeza que eso no cabe ni en tu casa no te va a quedar bien ni el de talla única ni la M ni la L pero que realmente la talla es solamente por un ajuste que no es realmente que tú digas no mire usted mi cabeza es L no ¿sabes? hay que probárselo hay que verlo y hay que sobre todo que te lo recomiende tu profesor que siempre decimos que bueno y si tienes alguna duda siempre pedir ayuda de un profesional que trabaje el tema del equipamiento de boxeo de portes de contacto que conoce más o menos los tallajes los moldes por ejemplo si te metes en nuestra página clubdelalucha.e y tienes toda la información correspondiente si no te puedes poner en contacto con nosotros mediante los correos los teléfonos que encontrarás ahí y te podemos asesorar porque cada marca aquí hemos hablado en las tallas únicas por ejemplo los cascos este tipo de barra son tallas únicas pero dependiendo de las marcas tienen moldes diferentes que pueden adaptarse a distintos tipos de cabezas que no solo hay problema que se lo suele probar la gente normal y va bien porque tiene un velcro atrás te lo ajustas bien claro pero que sí que lo suyo es que te quede bien ajustado y bueno yo diría por ejemplo de mi puntuación que siempre estamos con las puntuaciones pues yo diría que para mí todos son correctos porque la protección en la cabeza es lo más importante evitaremos lesiones evitamos lesiones al compañero y en lesiones graves casi irreversibles se está viendo hoy en día cada vez bueno cada vez está la gente entrenando más fuerte cada vez hay más nivel y hay que protegerse somos partidarios de que bueno si tienes calor te aguantas si ves poco te aguantas y nada y luego hablamos un poquito de un tema que es un poquito más delicado el tema de los cascos de competición dentro de los cascos de competición de los deportes de contacto pues el problema que nos vamos a encontrar es con el tema de que cada asociación o federación pues trabaja con una serie de patrocinadores entonces la marca de casco que te van a exigir para competir pues es una u otra dependiendo de la federación o asociación en la que compitas yo lo que te aconsejaría si te vas a comprar un casco y tu idea es competir y te exigen competir con tu casco es que hables con tu monitor y que te diga la marca que utiliza o que patrocina la asociación donde vas a hacer los combates que debería ser la que más protege por eso se patrocina porque si es de las mejores pues y en poseo bueno en poseo podríamos decir por ejemplo el tema amateur se utiliza el casco abierto es muy muy parecido a este si muy parecido a este el acolchado es mínimo realmente es una mínima protección ahora las modalidades bueno están cambiando ahora está el modelo élite el tema de combate no se está utilizando ya casco pero bueno el casco amateur de siempre es el casco abierto tiene una pequeña protección se utiliza también para hacer sparring simulaciones digamos al tema de los combates siempre el tema amateur pero profesional de todas maneras este tipo de casco prácticamente no se vende en la tienda porque cada vez que hay una competición normalmente los promotores proporcionan ellos el material y bueno es decir que eso viene con cierre de verculo es abierto y por arriba bueno un ajuste de cuerda muy ligero tiene mucha visibilidad y tiene una pequeña protección que nunca está mal y ahora vamos a dar unas recomendaciones así rápido de que tengo que hacer a la hora de comprarme un casco que tengo que mirar que tengo que observar para comprarme un casco las recomendaciones que nosotros pues por ejemplo lo primero y fundamental es el material con el que está fabricado lo suyo es que sea de piel porque te va a aguantar mucho más lo que es el impacto del golpe y la durabilidad del casco va a ser mucho mayor de piel no para los pies sino de piel ¿vale? cuero que más le podemos mirar bueno el relleno el relleno que lleva que tenga una densidad buena aparte más y la colocación de los acolchados de recibir el impacto y los cierres tienes el cierre normalmente los que nos solemos encontrar en el mercado son el cierre doble de velcro o el cierre normal los dos son buenos si son buenos cierres de velcro los dos ajustan a mí personalmente me gusta más el doble cierre de velcro y el aporte que yo voy a hacer el tema de la barbilla el cierre de barbilla yo soy más de villa ¿vale? que de velcro estoy harto de bembeladas y eso siempre están con el velcro incluso bueno una vez que he estado yo arbitrando y siempre estoy detrás por el tema del velcro que es eso pero bueno es un pequeño luego la protección que decía David del interior del pelillo si la puede tener mejor que mejor por lo que ha dicho antes porque no se te va a mover el casco y el tema del sudor no te va a dar tanta sensación de agobio y bueno y poco más las costuras y bueno la protección de oído que ya la hemos comentado antes si la protección de oído pero bueno ya vienen todos por homologaciones digamos vienen todos ya por la y las recomendaciones y las recomendaciones lo de siempre sacalo de la maleta eso es eso es que le dé el aire o no te lo pongas para la moto ¿sabes? no te lo pongas para la moto no vayas a la playa con él bueno un poquillo de broma para reírnos pero que sí que recomendamos 100% casco entrenan en sitio entrenan en sitio con profesionales que ellos te van a asesorar todo el mundo puede tener información de los cascos puede saber igual que nosotros pero nosotros desde aquí te decimos que bueno que te proteja que evite lesiones y nada y tenés un sitio recomendado un sitio que tengas sus certificados de que son profesionales y no vas a tener ningún problema y nada animamos todo el mundo a entrenar y a y si tienes cualquier duda acerca del material o del equipamiento pues puedes contactar con nosotros si quieres que nosotros te ayudamos encantado en cualquier problema que tengas claro en cualquier idioma habéis visto Salva como máquina controlado el inglés y el próximo episodio lo haré un fraseo lo mismo en italiano bueno pues nada si te ha gustado pues dale a me gusta comparte y nada nos vemos pronto nos vemos pronto hasta luego luchadores hasta luego luchadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!